justamente de la sede con Daniel Barrio para que nos comente un poco, bueno, buenas noches, primero contarnos un poco, estamos llegando de a poquito al final de lo que es esta jornada tan importante y veo mucha participación. Sí, la verdad que estamos muy contentos con la participación de toda la comunidad de Viedma y Patagones en esta propuesta que tiene la universidad hoy, que tiene que ver con un paro a nivel nacional de todas las universidades nacionales, pero nosotros decidimos que este paro fuera un paro activo, un paro de jornada abierta con los estudiantes dentro de las aulas, con los estudiantes participando de las clases y debatiendo cuál es la situación económica y financiera de la universidad hoy por la situación que estamos atravesando y también hemos invitado a toda la comunidad de Viedma y Patagones, como bien decía recién, a una jornada cultural donde hemos podido apreciar distintas expresiones culturales que hay en la comarca, así que muy contentos con toda esta jornada de reclamo y de lucha. Bueno, justamente a principios de semana, si no mal recuerdo, fue el propio lunes, se hizo esta primera asamblea que nucleaba justamente a docentes, a no docentes, a estudiantes, bueno, a todos quienes forman parte de la universidad para empezar a debatir y a pensar un poco, bueno, cómo podemos contarle también a la gente, no solamente a los estudiantes, sino a la gente de afuera. Hablabas recién de una jornada de paro, te quería preguntar porque en la jornada también se dio a conocer por parte del Gobierno Nacional un aumento del supuesto 70% para las universidades. ¿Qué información nos podés dar de eso? ¿Es realmente un 70%? ¿En dónde impacta ese monto? Bien, en realidad fue una información que circuló ayer a última hora, donde se informaba que las universidades habían tenido un incremento del 70%, pero ese 70% no es del presupuesto de las universidades, sino que es un 70% de incremento en los gastos de funcionamiento, que esos son aproximadamente entre un 7 y un 10% del gasto total de la universidad, con lo cual, si analizamos en su conjunto, en realidad es un incremento del 3%. Si bien es un incremento importante, significativo, y que la universidad lo recibe con los brazos abiertos, digamos, porque estamos en una situación económica muy compleja, digamos, pensemos que estamos funcionando con un presupuesto votado. En septiembre del 2022, que fue el presupuesto que tuvimos a lo largo de todo el 2023, y con un incremento aproximadamente del 300% de todos los servicios, y que para las universidades impacta mucho más aún todavía. ¿Por qué? Porque a las universidades, a todos los centros de salud, a los colegios, le sacaron además un subsidio que tenían para servicios. Entonces, el impacto en el costo de los servicios básicos es aún mucho mayor. No, claro, viene directamente de todos lados, no es que viene de un solo lado. Sí, sí, la verdad que económicamente a la universidad, digamos, en este sentido nos está pegando por todos lados. Y también, digamos, a los docentes, en los últimos tres meses hemos tenido también un incremento de los precios de alrededor del 60-70%, y el incremento en el salario de los docentes y de los no docentes fue del 16%, que en realidad había un 10% acordado del año pasado. O sea que este año, en realidad, fue un 6% lo que hemos tenido de incremento, este, con un 60-70% de inflación, ¿no? Sí, digamos, en resumen, queda muy por debajo de la inflación y no te alcanza para llegar a fin de mes, ¿no? Correcto. Si bien el Estado Nacional nos está girando las partidas para todo lo que son sueldos, con ese problema de la pérdida adquisitiva del docente y del no docente, pero el problema más grande que estamos teniendo ahora es el problema del funcionamiento, porque con el pago de los servicios mínimos, no más, gas, luz, alquiler, agua, ya no nos alcanza con ese porcentaje que nos habían dado, y con este 70% sobre esa masa tampoco estamos llegando. Estamos llegando a cubrir aproximadamente el 50% del gasto de toda la universidad en funcionamiento. O sea que todavía estamos en emergencia, inclusive con este 70% de incremento en esta partida que tiene que ver con el funcionamiento, porque no nos alcanza. Estamos empezando a utilizar los ahorros que la universidad tenía para poder hacer frente a todo el pago de servicios. Con esto también hacemos todo lo que es investigación, extensión, el gasto de papelería, el gasto de todo lo que lleva al funcionamiento de la universidad. Bueno, justamente esta es una de las primeras jornadas, porque imagino que es la primera de muchas, donde la universidad abre sus puertas, siempre tiene las puertas abiertas, pero de una forma donde invita a la comunidad también a acercarse y a brindar apoyo, que es lo que se está viendo. Recién acá afuera estaba la batucada y adentro también va a haber música. Estuvieron así con esta jornada desde temprano. Sí, sí. El interés nuestro es, de acá en adelante, cualquier jornada de protesta, de paro que se lleve adelante, la idea es que la universidad siempre esté abierta y que la universidad esté funcionando. Y nuestra forma de reclamar y hacer visible el reclamo y comunicarle a la comunidad, en este caso de Viernes, Patagones y en las otras sedes a toda la provincia de Río Negro, es contarles qué es lo que hacemos dentro de la universidad, cuál es la importancia de la universidad en un territorio como este. Así que nuestra propuesta es que la universidad va a estar siempre abierta, va a estar siempre con los docentes y los estudiantes adentro, trabajando, estudiando, y de esa manera vamos a hacer nuestros reclamos. Muchísimas gracias, Daniel. No, gracias a ustedes por nuestra posibilidad. Muy bien, entonces ahí la palabra del vicerector aquí en la Universidad Nacional de Río Negro. Daniel Barrio, vamos a ver si podemos ingresar, porque bueno, recién nos teníamos acá afuera todo lo que ha sido esta parte, este trámite final, sí, la última hora de esta actividad que comenzó allí por las 6 de la tarde, si mal no recuerdo, bueno, por ahí, porque realmente hay bastante gente y ha ido y venido bastante gente, estudiantes, no docentes, bueno, vecinos, vecinas que se han acercado también a expresar el apoyo, ¿no? Están haciendo intervenciones artísticas, el centro de estudiantes, los estudiantes, algunas caras conocidas, otras, bueno, no tanto y también está buenísimo que se puedan acercar a participar. En este momento, creo, me voy a acercar, está tocando mi tallo, sí, así es, está tocando mi tallo. Entonces, aquí en este escenario que han armado en el ingreso, justamente en el hall de ingreso de la universidad, con un cartel también que dice universidad en alerta, ¿no?, por toda esta situación. Y bueno, hay muchísima participación entonces de todo el sector, de todos los, bueno, justamente los distintos sectores, ¿no?, que integran la universidad. Y así es como entonces mi tallo está llegando desde, bueno, lo pueden ver, lo pueden escuchar, haciendo como el cierre, ¿no?, de esta jornada. ¿Podremos conversar con alguno de los estudiantes y ver qué nos pueden contar respecto de la actividad? Sí, hace un ratito, hace un ratito la tenía también justamente a una de las integrantes de la Juana Azurduy. Vamos a ver si podemos hablar con ellas. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches. Sé que están acá haciendo una intervención, justo estamos en vivo para NTV. Quería saber un poco, bueno, ¿cómo han vivido esta jornada? La verdad que fue una jornada, estábamos diciendo justo con la compañera, que la pasamos muy bien, que estuvo buena, que nos gustó que hubo convocatoria, nos gustó que tuvimos el espacio para poder hablar y mostrar nuestro punto de vista como estudiantes. Y, nada, intervenir acá para que todo el estudiantado sepa lo que está pasando. Totalmente, bueno, hace un rato hablábamos justamente con el vice-rector, si hay algo que decía que le parece sumamente importante, es la cantidad de gente que se ha acercado el día de hoy a la primera, ¿no? Bueno, el lunes también hubo una primera asamblea, sé que estuviste participando, y bueno, es que es algo que también salió de ahí, ¿no? Sí, la verdad que estamos tratando de integrar todas las partes para unificar la lucha, creo que cuantos más seamos, más se nos va a escuchar, y... nada. Bueno, ¿ahora qué están haciendo? Ahora estamos pegando todos los carteles que hizo la gente que vino en defensa de la educación pública, cada uno eligió un mensaje que quería dar y lo plasmó en el papel. Bueno, ahora vamos a ir a ver si podemos mostrar un poquito también, y bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, nos vemos en la próxima. Totalmente, porque seguramente próxima va a haber, bueno, ahí decía que están pegando los carteles, sí, porque parte de las intervenciones que han realizado el día de hoy han sido justamente esas. Bueno, cada uno de los que se ha acercado ha escrito un mensaje para defender la universidad, para defender la educación, y bueno, y ahora seguramente para quienes vengan en los próximos días lo van a poder ver en el ingreso, sí. El campus tiene todo este ingreso grande, lleno de vidrios, y bueno, ahora va a estar tapado entonces por los distintos mensajes de las personas, por la educación pública, gratuita, inclusiva, diversa, de calidad, con compromiso social, defender nuestro segundo hogar. Nos involucra a todos, todas, nuestros sueños no son un negocio, estudiantes de la Universidad Nacional de Río Negro en defensa de la educación pública, y bueno, hay algunos de los carteles entonces que se pueden leer. Bueno, queremos agradecerte muchísimo, Sofi, por este contacto allí desde la universidad. Como decíamos, seguramente seguirá un ratito más, pero ya ahí con el cierre, así que le mandamos un saludo, Sofi y Mati, muchísimas gracias. Sí, no será la última. Así es. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, compañeros. Sí, como decía, entonces no será la última. Bueno, un abrazo grande. Hasta luego. Abrazo. Bueno, ahí estábamos en contacto con Sofía Gómez Vides y con Matías Noriega en cámaras, en este móvil en vivo desde la Universidad Nacional de Río Negro en esta jornada, en defensa justamente de la universidad pública, de la universidad gratuita, en el marco del paro nacional que se está llevando adelante en las distintas universidades del país. Muy bien, hacemos un corte el segundo en este encuentro informativo. En un ratito seguimos con más. ¿Qué relación existe entre la música y la matemática? Cada nota es un sonido único que sirve para conformar una armonía o una melodía.